¿Qué es la lista de diputados? Todos apoyando por supuesto a nuestro candidato a gobernador Maxi Pujaro y siempre es un honor recibirlos y mostrarles nuestra localidad, cómo trabajamos, estando acá también en esta plaza, en este lugar tan importante y comentándole todo lo que realizamos en esta plaza también, la historia que tiene San Carlos Sur, las instituciones que lo rodean y cómo trabajamos acá en nuestra localidad. Muy bien. Bueno, José, recorriendo un poco y los escuchábamos hablar que ya se han interiorizado de las instituciones acá de la localidad, ya las han recorrido también en alguna otra oportunidad, ¿no? Sí, por supuesto. Y conocemos la comunidad de San Carlos Sur y todas las de las colonias porque somos de acá. Yo como intendente de la ciudad de Santa Fe en su momento tuvimos vínculo con todas las localidades y el área metropolitana que conformamos entre todos. Tenemos problemas comunes también y desafíos comunes hacia adelante. Por eso, con Jimena, que además de ser diputadora, integra nuestra lista de diputados, queremos llevar al gobierno provincial la realidad de esta zona. Y uno diría, bueno, ¿por qué llevar al gobierno provincial? ¿Qué es que no está ahora? Parece que no, porque en la agenda del gobernador Perotti no están los problemas de nuestras comunidades. Y, bueno, nos parece que es una discusión importante la que se va a dar en nuestra categoría justamente porque Perotti encabeza una lista de diputados provinciales. Y nos parece que tiene que haber un cambio en la provincia y tiene que expresarse ya en la primaria. Queremos sacar más votos que la lista oficialista de Perotti, incluso en la PASO, por las promesas incumplidas, no solo la de paz y orden, sino también que había que levantar al gigante y, por el contrario, nuestra provincia terminó arrodillada al poder en Buenos Aires, al poder del quicerismo, que sometió a Santa Fe en los temas que nos interesan, que son los de nuestra producción. Recordemos la baja en la cuota de biodiesel, la prohibición de exportar carne, el aumento de las retenciones de nuestros productos, además del control de la hidrovía por parte de Buenos Aires, sino de las provincias que lo utilizamos. Además de que los subsidios van todos para el área metropolitana de Buenos Aires. La riqueza se genera acá. Cuando uno mira los números de la coparticipación, Santa Fe aporta el 13 y recibe el 6. O sea que prácticamente de cada dos pesos que aportamos, uno no vuelve a la provincia, que necesita infraestructura, que necesita pozo, pero sobre todo que necesita que nos dejen producir. Así que nuestro desafío es ese. Por supuesto que la Cámara de Diputados es importante porque se da ahí esta discusión de Perotti, que después de una mala gestión quiere un poco esconderse en la Cámara de Diputados, pero también es importante que tengamos mayoría en el Senado. Por eso la propuesta que llevan adelante Marcelo, Mariela, aquí en las colonias es muy importante, que también junte el mayor apoyo posible y ganemos la elección. Incluso, como digo, sacar más votos que Pirola en este caso en la propia primaria. Pero bueno, vamos a trabajar fuerte, a estar cerca. Como hemos venido muchas veces, vamos a seguir recorriendo. Bueno, Jimena es una incansable caminadora de todo el departamento y de cada ciudad de las más importantes que tenemos en las colonias, pero también de los pueblos y las localidades más chicas. Así que, con ese entusiasmo, arrancamos una campaña, que estamos seguros que va a terminar con Maxi Pujaro como gobernador de la provincia, Cicela Scaglia como vicegobernadora, y este equipo que conformamos entre diferentes sectores y diferentes partidos, todos unidos para cambiar Santa Fe, como dice el nombre de nuestra alianza. La diputada es, para el espacio político que usted representa, es importante el acompañamiento a la lista que encabeza José Corral, teniendo en cuenta que hay un sistema DON, ¿no? Después se van entrelazando quiénes son los candidatos que obtuvieron mayor cantidad de votos, y para seguir teniendo representantes en la Cámara Baja del departamento de las colonias. Sí, totalmente. Nosotros tenemos dentro del espacio varias listas. Nosotros creemos que esta lista, la que encabeza José, es la más representativa del territorio, porque tenemos diputados del centro, del norte, del sur de la provincia, candidatos que conocen las realidades, por eso es tan importante que podamos sacar muchos votos para que también tengamos la mayor cantidad de representantes de la lista de José en la lista que después va a enfrentar al peronismo en las elecciones generales. Nosotros estamos convencidos de que vamos a hacer una buena elección, porque la gente nos conoce. Digo, venimos acá a San Carlos UD, la gente conoce el trabajo que ha hecho Flor, nuestra referente, ¿no? Siempre estando cerca de la gente, siempre acompañando las instituciones. Y bueno, y eso es lo que nosotros queremos reflejar también en cada lista. En la lista de gobernador, con Maxi Pujaro, en la lista que encabeza José de diputados también, con Marcelo y con Mariela en el Senado, porque siempre lo decimos, la única manera de conocer y de resolver los problemas es estando cerca de la gente. Y creo que nosotros podemos rendir cuenta de ese trabajo que hacemos permanentemente. Muy bien. Doctor Lleporta, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Contento de estar aquí en San Carlos Sur. La verdad que nuestro departamento es muy vasto, muchos 37 distritos, cada uno con su particularidad. El sur del departamento, la verdad que es muy rico en instituciones. Tenemos la fortaleza de haberlo recorrido ya en otras oportunidades, sobre todo en la candidatura anterior. Vemos la importancia que tiene dentro de la producción, el desarrollo de nuestro departamento. Y bueno, y la importancia en la candidatura nuestra y la responsabilidad sabemos de no ir contra nadie, sino de tratar de aportar algo diferente. Creemos que es importante la alternancia dentro de la vida democrática. Y creemos que después de un ciclo de 16 años de un mismo senador, tenemos la posibilidad, como recién decía Jimena, con mucha responsabilidad y mostrándole a la gente que somos un equipo, que no es una construcción individual, sino que nos interesa una cuestión colectiva de trabajo. Y queremos aportar algo diferente para ir fortaleciendo nuestro departamento. Creemos que en estos últimos cuatro años hemos sufrido un retroceso tremendo en todas las políticas públicas. Tenemos la seguridad y la convicción de que nuestro futuro gobernador va a ser Maximiliano Pujaro. Y entonces creo que definitivamente es necesario que las mayorías legislativas tengan el respaldo en las políticas públicas que él quiere llevar adelante. Por eso creemos que es necesario que José Corral gane la interna de la lista de diputados y que también nosotros podamos ganar nuestra interna primero en la candidatura de senador y después poder tener en un mano a mano poner a disposición de todo el departamento la representación territorial.